Hola amigos de Tierra Pastos y Ganado Internacional Estamos finalizando el año 2022 Y a todos nuestros seguidores en redes sociales Y a tantos hombres y mujeres Que a través de tantos años han participado, han venido a nuestros seminarios de campo De parte de la familia Tierra Pastos y Ganado Desde el fondo de nuestro corazón les decimos gracias Por haber compartido con nosotros y nosotros con ustedes experiencias de campo En sus hogares les deseamos paz, reconciliación y armonía en esta Navidad Pero también les decimos, los esperamos el año entrante, 2023 Un año lleno de esperanzas, un año lleno de proyectos Y les pedimos a ustedes que hagan un alto en el camino en este año que termina Y proyecten un proyecto de vida en sus fincas Los esperamos el año entrante con las puertas abiertas Cargados de conocimientos, de tecnología de campo Para sembrar en ustedes en este año nuevo Una esperanza de que sí se puede Una esperanza para toda Latinoamérica De que podemos producir carne y leche De una forma sustentable y amigable con el medio ambiente Estas puertas de esta familia Tierra Pastos y Ganado Están abiertas para ustedes Feliz Navidad y un próspero año 2023 ¡Tierra Pastos y Ganado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!